¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy te voy a servir como coyote para poder pasarte a la región de Brasil y que así puedas reclamar los 9,999 diamantes gratis. Sí, crack, quiero decirte algo en este video primeramente. Si te interesa conseguir 10,000 diamantes gratis, de verdad, si te interesa conseguir 10,000 diamantes gratis, no importa la región donde estés, pues quédate viendo este video hasta el final. No te sarte nada porque te voy a explicar y al final del video vas a decidir si vale la pena o no, que yo creo que sí vale la pena ver el video completo y deja tu rico lino like también ahí. ¡Vamos chicos! Todo el mundo dejando su like a la cuenta de 3. ¡Vamos! Todo el mundo dejando su like a la cuenta de 3. Todo el que no haya dejado like antes de los 3 segundos, pues no lo sé, crack. No lo sé, crack. Va un día sin jugar Free Fire, un día sin internet, algo así, crack. Un día sin internet te va a tocar de castigo. Y pues sí, crack. Un día sin internet, sin jugar Free Fire es demasiado. Así es que a la cuenta de 3. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! Chicos, gracias por dejar tu like. Lo que no lo dejaron, pues vaya y deje su like, crack, porque no se vale no dar like. Y chicos, quiero enseñarte a cómo conseguir 10,000 diamantes gratis. Primeramente quiero que sepas que yo ahora mismo estoy a punto de... Estoy luchando por conseguir los 10,000 diamantes. Si, si al final de esta partida Garena quiere, me dice, oye, te voy a regalar 10,000 diamantes. Pues me los regala. Ya yo tengo 7 botiquines. Quedan 5 personitas vivas. El truco de esto, le voy a ir dando el truco. El truco está en jugar cualquier partida, duelo de escuadra, modo clásico. Pero el truco está en durar 5 minutos vivo en cada partida. Ya una vez que tu personaje tiene 5 minutos, 300 segundos, que son 5 minutos. 300 segundos son como unos 5 minutos, crack. Más o menos por ahí. El fin es que tiene que poner y que durar 5 minutos vivo. Ya una vez tengas 5 minutos vivo, ya vas a estar en el sorteo, en el evento. De poder conseguir un ticket, o sea, un token 2022. Que ya le voy a enseñar como conseguir 2 tokens 2022. Para la persona que no sabe como conseguir los 2 tokens. Y con esas 2 tokens vas a poder reclamar los 9,900 diamantes. Ahora mismo yo estoy acá. Vamos a ver si en esta me lo dan. Pero te voy a ayudar. Primeramente te voy a enseñar. Chicos, si te quieren pasar a la región de Brasil, como te lo prometí, que te voy a servir de coyote. Presta mucha atención. Son demasiadas personas que Garena está invitando a que se pasen a la región de Brasil para que se consigan esos 10,000 diamantes. O sea, para que tenga la oportunidad. No es para que va y ya te creas una cuenta, ¿no? Y ya tienes 10,000 diamantes. Vas a tener la oportunidad de participar junto con nosotros. Si, crack, tú mismo vas a estar participando hasta el día 18 de enero. O sea, hasta el 18. Pero lo malo y lo bueno de esto es que el día es hasta hoy, chico. El día 15, o sea, ya mañana que estamos a 15, no lo sé, Krik. ¿Valiste chorizo si no estás en la región de Brasil? Sí, crack, si no estás en la región de Brasil, ¿valiste chorizo? Así es que tiene que crearte una cuenta ya mismo. No te preocupes que si tú no tienes cuenta de Brasil, ya te voy a decir ahora mismo, right now, cómo crearte una cuenta de Brasil. Recuerda que yo te dije en este video que te iba a servir de coyote para pasarte a una región de Brasil. O sea, para pasarte a Brasil. Uy, hermano, valí chorizo, valí chorizo, bro. Valí chorizo. Valí chorizo, chico. Valí chorizo. Valí chorizo, chicos. Valimos. Uy, hermano, no. Valimos chorizo ahí, crack. Uy, este pana nos dio piso. Es que se ha matado a 8, crack. Ok, chicos, nos dieron chorizo, pero ya tenía 5 minutos. Ya, chicos, ya cuando esté jugando, así como yo estoy ahora mismo, crack, vamos a jugar puro clasificatoria para botar el miedo. Así, y aquí, crack, vas a tener la oportunidad de ganarte los 10 mil diamantes. Como ven, en esta oportunidad no me ha salido. O sea, pueda que me salga, pueda que no, no es seguro. Pero eso va a estar hasta el 18 de enero. Y, pues, si tú no haces esto hoy, ya mañana, ya mañana, el día 15, esto es hasta el día 15, chicos, no vas a poder entrar. Y no, ya no vas a poder estar participando. Vas a poder entrar a la región de Brasil, pero no vas a poder participar por los 10 mil diamantes. Chicos, son 2022 personas que se van a estar privilegiando. O sea, que tú puedes ser uno de ellos. Miren acá, les voy a mostrar dónde está. Acá, chicos, no vamos a ir. Miren aquí, chicos, este es el token que te van a estar dando. Ya yo tengo uno y, pues, ya yo tengo todo completo en verde. Mira acá, necesito 60 de pato y 210 de sol. Y tenemos 800, 140, tenemos un token. Solamente nos falta un token. Pero, chicos, quiero que vean aquí solamente lo que está diciendo esto. Para que ustedes vean que no es de boca. Aquí, chicos, me dice premio por login. Aquí donde yo estoy marcando ahora, donde dice premio de login, te van a estar dando, chicos, un token por iniciar sesión. Como sea, pues, desde el día, esto va a estar hasta el día, hasta el día 15. Hasta el día 15 está este evento. Miren acá, crack, este evento. Y también vamos a tener este otro evento, que es el evento de los 2000, de los 10 mil diamantes. Miren, chicos, que está épico. Miren acá, crack. Se van a poder ganar todo esto. Paso, miren aquí, chicos. Acá dice sigue los pasos. Vamos a ver lo que dice, que sigan los pasos. Vamos a leer de nuevo. Uy, hermano, esto está demasiado épico. Miren aquí, chicos. Paso 1. Luguéate para ganar un token 2022. Ahí, chicos, paso 1. Luguéate para ganar un token 2022. Dice, paso 2. Después de partida. Después de cada partida. Paso número 2. Después de cada partida. Lo que pasa es que está en portugués. Paso número 3. Toca de verano. Paso número 3. Toca de verano. Pero los token 2022. Aquí, chicos, lo vas a poder ganar. Es de estas tres formas. De la única forma. Pero es que esto es hasta el día 15. Fiesta de verano 15 del mes 1. Mírenlo aquí, chicos. Aquí abajito. ¿Dónde está? Que es hasta el día 15 que está. Luego, chicos, nosotros vamos a tener la oportunidad de ganar hasta el día 18. Como ven aquí, chicos. Dice, OBS al ESO evento de lodging del día 11 hasta el 18. O sea, cara, que te van a estar regalando tres días más. Que muchas personitas me estaban preguntando. Que si eras hasta el día 15 o hasta el 18. Que podías entrar a la región de Brasil. Y aquí, chicos. La persona no se fijaron. Que aquí de abajito, donde está estas letras azules. Me salí, pero lo topé. Vamos a enseñarle para la persona que se quieran pasar a Brasil. Ahora mismo, chicos. Le voy a decir cómo pasarte a Brasil. Ahora mismo te explico. Ok, chicos. Miren aquí. Evento de lodging. Desde el día 11 hasta el 18. Te vas a poder unir a la región de Brasil. O sea, que todavía tienes un montón de día. Y todo lo que pasas aquí para ganar un token. Lo primero es, chicos. Que inicien sesión ya mismo. Hoy mismo. Para que jueguen conmigo en escuadra o en tú, chicos. Y ya todo el mundo se está pasando. Si tú todavía no se ha pasado. Pues pásate. No cuesta nada. Ahora, ¿cómo pasarte? Sí, crack. A lo que vinimos. Es muy fácil, chicos. Miren, acá estamos. Le damos a dar aquí a configuración. Y como ven, estamos en la región de Brasil, chicos. Estamos en la región de Brasil. Como yo hice para pasarme a la región de Brasil fácilmente. Puedes crearme una cuenta nueva. Lo primero que te vas a crear es una cuenta nueva. Te vas a ir a Google. Vas a agarrar una mascota, un lápiz o un lapicero. Te vas a crear una cuenta nueva con cualquier nombre y cualquier correo electrónico. Solamente apúntalo en la mascota. Y luego anota la contraseña. Te crea un correo nuevo electrónico. Es importante que este correo electrónico no lo use para nada. Para lo único que lo vamos a usar es para esto. Te vas a ir a configuraciones. Y aquí, chicos. Te vas a ir a donde dice general. Aquí, y donde dice general, te vas a ir a donde están estos dos puntitos. Y ahí te van a tirar los idiomas. Tenemos inglés. Tenemos taguané. Tenemos español. Tenemos francés. Tenemos indonesia. Tenemos todos los idiomas ahí. Cada idioma es una región o regiones. Y pues tú vas a elegir el idioma portugués. Vas a elegir el idioma portugués. Le vas a dar a OK. ¿Cuándo le vas a dar a OK, chicos? Eso lo vas a hacer en tu cuenta, en tu cuenta. Eso, después que ya tú tengas el correo. Todo esto me voy a salir. Me voy a dar. Después que tú tengas el correo en tu cuenta donde tú la tienes. De Norteamérica. En tu misma cuenta donde tú juegas. Lo que vas a hacer es que vas a ir a configuración. Vas a ir a generar. Le vas a dar aquí donde están los idiomas. Vas a elegir el idioma de portugués. Le vas a dar a OK. Y te va a decir que las configuraciones se aplicarán después de reiniciar el juego. Le vamos a dar a confirmar. Si lo quieres hacer. Yo en mi caso no lo voy a hacer. Porque no lo necesito. Ya estoy aquí. Le vas a dar a confirmar. Y una vez le des a confirmar. Pues le das ahora ahí a la X. Y te va a salir al lobby. Y lo que vas a hacer es que vas a reiniciar tu juego. Vas a cerrar la pestaña del juego. Vas a cerrar la pestaña del juego. Pero no cierre sesión por aquí. No cierre sesión. Ni que cerrar sesión no. Tú solamente te sales del juego. Y lo cierra. O si no sabes cómo cerrarlo. Cómo minimizarlo. Pues reinicia tu teléfono. Y listo. Ya está. Luego cuando inicies sesión nuevamente. Cuando te entres al juego. Antes de darle a iniciar sesión. Recuerda que te dice tocar la pantalla. Para iniciar sesión. Lo que vas a hacer es que le vas a dar a cerrar sesión. Que está en lequinita. Vas a darle a cerrar sesión. Se los voy a hacer para que me regalen un like. Se los voy a hacer para que me regalen un ricolino like. Bien. Por esto que le voy a ayudar. Lo voy a ayudar demasiado. Para que me regalen un ricolino like más. Chicos. Si tú compartes este video. Y le das like. Participas para una cuenta Sakura. Región Estados Unidos. Y para una cuenta que tiene todas las armas evolutivas. A nivel máximo. Tiene los pantalones angelicales rojos. O quiero decirle eso a la persona que está suscrita al canal. Solamente participan lo que son suscriptores. Bien. Así es que bienvenidos. Si le gustaría participar. Es solamente es compartir el video. Darle like. Suscribirte. Y dejar tu idea en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Bien. Tienes que dejar un comentario súper fachero. Súper bueno. Bueno chicos. Ahora lo que van a hacer. Es que vamos a cerrar la sesión. Vamos a cerrar el juego así. Una vez ya tú hayas cambiado el idioma. Vamos a cerrar el juego. Cerrar la pestaña. Vieron que ahí no cerramos sesión. Desde directamente del juego. No. Entonces todo el mundo preparado. Con su cuenta nueva. Con su correo electrónico. Que te dije que te cree nueva. Ahora chicos. Aquí. Antes de entrar al juego. Esto es. Hay mucha gente que se pierden acá. Le vas a dar a donde dice. Cerrar sesión. A donde dice cerrar sesión. Le vas a dar aquí. Ahí está. Y aquí lo que te vas a decir. Entrar. Si quieres entrar con Facebook. O si quieres entrar con Apple. O si quieres entrar con más. Le vamos a dar a donde dice más. Y aquí le vamos a dar a donde dice. Entrar con Google. Ahí donde entrar con Google. Nosotros le vamos a poner. Entrar con Google. Listo. Y Free Fire. Quiere utilizar para iniciar sesión. Tú le vas a dar a que sí. Aquí pues crack. Lo que tienes que hacer. Es poner tu correo electrónico. El correo que te creaste. El que yo te dije. Que te creara nuevecito. Es importante. Que el correo electrónico. Que te cree. Nunca haya estado vinculado. En una cuenta de Free Fire. O sea que tiene que ser nuevecito. De paquete. Pone tu correo electrónico. Ahí. Pone tus. Tu. Tu correo electrónico. Le das a siguiente. Pone tu contraseña. Y listo crack. Vas a entrar al juego. Como región. Te va a decir que si quieres. Estar en la región de Estados Unidos. En la región de Europa. O en la región de Brasil. Tú le vas a dar a Brasil. Y listo crack. Ya te van a iniciar la partida. En el juego. Vas a jugar la primera partida. Le vas a poner un nombre que tú quieras. Y listo crack. Ya si la quieres vincular a tu cuenta. Si quieres vincularla. Pues ya eso está decisión tuya. Pero no es necesario vincularla. Chicos. De verdad que está demasiado épico. Pásate a la región de Brasil hoy mismo. Y comenta ahí abajo. Si te ayudó. Y recuerda que vamos a estar jugando. Para conseguir estos 10 mil diamante. Todos los días. Hasta el 18 de este mes. Así es que mucha suerte para todo. Para que lo consigan. Y recuerden chicos. Que si te gustaría que te traiga más videos. Super facheros. Pues déjalo ahí en los comentarios.